Y continuamos hablando de convenios y es que el gobierno de La Rioja y la Fundación Caja Rioja también firmaban la semana pasada un acuerdo de colaboración para la financiación de La Rioja Tierra Abierta que se celebrará en Arnedo el próximo año 2017. Un acuerdo que establece una cuantía de 265.825 euros que se destinarán al contenido y al desarrollo de los espacios expositivos en el Nuevo Cinema, el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja y la Iglesia de San Cosme y San Damián. El Nuevo Cinema está siendo rehabilitado con un proyecto avalado por el Consejo de Patrimonio de La Rioja. Se mantendrá su estética original para albergar una exposición en torno al cine, el arte y la industria emprendedora de la segunda revolución industrial con un guiño al sector del calzado. La Iglesia de San Cosme y San Damián está recientemente restaurada y albergará una muestra con contenidos barrocos relacionados con estos santos patronos. Para ello, según ha destacado la Consejera de Desarrollo Económico, ya se han solicitado distintas piezas a museos como el Prado, el Museo Thyssen o Museo de Navarra. Por último, el Centro Tecnológico del Calzado acogerá una muestra relacionada con el sector del calzado. Así quedó patente tras la firma del convenio correspondiente por parte de la Consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, y al director gerente de la Fundación Cajarrioja, Arturo Colina. ¡Gracias!